Choferes de alimentos perecederos, productos para el hogar, línea blanca y otros rubros ya no tienen que esperar hasta tres días en el estacionamiento del terminal marítimo de Puerto La Cruz. Ahorita mejora un poquito porque estamos pasando más rápido, siempre como tú ves esto, pero ha mejorado un poco. Ahorita estamos esperando que pasen las gandolas hacia el otro lado, que esta es una salida de un barco, pasan para allá es otra salida de otro barco, por lo menos mejora un poco los servicios. Cantidad de materia prima para colchones, estoy aquí de ayer a las 10 de la mañana. Pienso pasar ahorita en la noche, el próximo ferry de la noche. Y sí, bueno, el funcionamiento por el momento está medio cómodo, pues. No digamos cómodo completo, pero sí está más o menos funcionando mejor que hace dos semanas atrás. Gandoleros hicieron referencia a las instalaciones de este embarcadero, dejando por sentado que deberían terminar la estructura principal y así poder brindarles más comodidades. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuategui.